Bueno, creo que ya tenemos a nuestro siguiente invitado en línea, si querés presentarlo. Ah, bueno, si tenemos, entonces ya lo vamos presentando y dejamos para después el debate sobre las declaraciones de Beatriz Arlo y de la candidata Ahmechet, que están poniendo en cuestión los derechos de Argentina sobre las Malvinas. ¿Estás, Daniel Rosso, entre nosotros? Sí, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Bueno, mucho gusto. Daniel Rosso es sociólogo, fue secretario de comunicación del gobierno de la ciudad durante la gestión de Aníbal Ibarra y analista político. Por eso que hoy nos estamos comunicando con Juan José Belomo y el que habla, Ricardo Sazón. Bueno, empezamos la campaña electoral, Daniel, y queríamos saber tu opinión respecto de... Empecemos por el lado nuestro, por el lado del Frente de Todos. Nosotros, ¿sabes qué? Esta es la radio del compañero Luis de Lía, la radio rebelde. Sí. Y, bueno, el Frente de Todos definió por dos candidatos, Daniel Santoro y Victoria Tolosa Paz, que son dos candidatos que tienen muy buena llegada en los medios de comunicación, que tienen muy buen desempeño en los medios de comunicación. Sí. ¿Qué reflexión te merece esta preeminencia de los candidatos que tienen? Además, Tolosa Paz es la mujer de un hombre que está muy ligado a la comunicación, ¿no? Efectivamente. ¿Qué reflexión te merece esta preeminencia de los medios y de los candidatos frente a los medios? Y, bueno, y la representación popular que debe emanar de ellos, ¿no? Bueno, varias cuestiones. Por un lado, un famoso comunicador del campo nacional y popular, que se llamó Oscar Landy, escribió un libro en la década del 80 que se llamaba Dévorame otra vez. Se refería a que el juego de la política con los medios, si la política no tiene la suficiente consistencia y la suficiente acumulación de poder, los medios te terminan devorando. O sea, los medios tienen sus propias lógicas, tienen sus propios relatos, sus propios discursos, y no existe con la política una relación necesariamente de complementariedad, sino que existe una relación de tensión y de oposición. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que, por un lado, efectivamente, yo creo que tanto en el caso de Santoro como en el de Tolosa Paz tienen mucha destreza para actuar dentro de lo que podríamos llamar los medios hegemónicos, y uno podría decir lo siguiente, o sea, que el criterio de selección de los candidatos haya sido por su aptitud a pelear dentro de los medios hegemónicos, quiere decir que, en parte, es una consecuencia de que, por lo menos hasta ahora, no hemos tenido una política agresiva de construcción de política de comunicación propia, porque tenemos que ir a disputar la elección en el territorio de los otros, ¿no? No lo podemos hacer en el territorio propio. Y eso está muy vinculado al tema, a mi juicio, de la construcción de poder popular, de las organizaciones sociales, políticas populares. Porque en esos medios hegemónicos no es posible construir una voz y una identidad de estos sectores organizados, porque esos medios están armados como para quitarle legitimidad todo el tiempo a estas organizaciones, ¿no? Esto quiere decir que, para construir poder popular, para profundizar poder popular, para efectivamente poder cambiar las relaciones de fuerza en la Argentina, hay que diseñar junto a la construcción de poder popular un sistema de comunicación, un sistema de medios propios, que en primera instancia tiene que sí o sí estar sostenido por el Estado, porque no puede hacerlo de otro modo. Bien, interesante porque es un tema que no tuvo mucha reflexión en los medios, ni en los medios propios siquiera. La verdad es que hubo reflexiones más políticas, pero no respecto del rol de los medios de comunicación en la elección final de los candidatos. Así que, interesante lo que vos planteás, e interesante en relación con el compromiso que necesariamente tiene que tener un gobierno nacional y popular para no depender de la agenda, de la mirada, de las reflexiones, de los medios hegemónicos, que en alguna medida podríamos decir que son los adversarios de ese gobierno nacional y popular. Son aquellos a quienes el gobierno nacional y popular le viene a disputar la hegemonía, ¿cierto? Por supuesto, porque hoy no se pueden pensar esos grandes medios, sino como grandes emporios económicos. O sea, en el sentido, no es que sean el cuarto poder, como se dice. No, no, forman parte del poder económico concentrado, son parte de ese poder. Y a veces tienen hasta la capacidad de ser la dirección intelectual de ese sistema de economía concentrada. Otra cosa en relación a esto que ustedes plantean, me parece que se vio durante la selección de los candidatos, y me parece que es algo para, por lo menos, poner en la agenda para poder discutir. Lo que se supone es que en la Argentina ha habido un mecanismo, que cada vez hay datos más certeros, de lo que se llama la ufer o guerra jurídica, que consiste en que un conjunto de sectores, esto es, algunos periodistas, algunos jueces, fracciones de los servicios de inteligencia, poderes concentrados de la economía, acuerdan entre sí para marcar una serie de dirigentes, estigmatizarlos, ilegalizarlos y finalmente encarcelarlos. ¿No? Eso supone un proceso de judicialización de la política, con denunciantes seriales, que son denunciantes que pueden... El famoso es el laufer. Es famoso, efectivamente, el famoso es el laufer. Ahora, resulta que ese mismo sistema de medios concentrados, que está dentro del laufer, es el mismo con el que algunos dirigentes del campo nacional y popular operan para efectivamente contribuir a la selección de los candidatos. Es decir, ha habido en el escenario preelectoral un proceso por el cual un conjunto de funcionarios en off instaló en estos medios, algunos de los candidatos que finalmente terminaron siendo elegidos, por el cual se sacó la elección de los candidatos del campo de la orgánica del Frente de Todos y se los puso en estos medios concentrados. Entonces, ustedes fíjense que ahí me parece que hay un punto que luego de la elección va a haber que discutir en profundidad, porque me parece que hay dos posiciones distintas dentro del Frente de Todos acerca de cómo se caracterizan los medios concentrados. Uno, los consideramos como parte del laufer y por lo tanto son claramente adversarios, pero hay otro sector que los considera aliados en procesos tan críticos como es la elección de candidatos para la lista, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente hay dos miradas muy distintas ahí. En el bloque anterior comentábamos el rol de los medios de comunicación y de la justicia durante el año 2015 cuando la denuncia, infame denuncia del memorándum con Irán, que ahora va a caer como un piano, fue utilizada para azuzar y para generar una situación política. Finalmente, el fiscal que hizo la denuncia se terminó suicidando por la panaco sustento que tenía, pero lograron un éxito electoral en medio de una situación de desastre que ellos mismos provocaron, ¿no? Efectivamente. Ahora, ustedes fíjense que hay, lo que no está unificado en el Frente de Todos, y yo creo que en algún momento esa discusión interna va a tener que producirse, lo que no está unificado es ¿qué definición tenemos de esos medios? Porque hay una definición que efectivamente los coloca como parte del lawfare y por lo tanto como parte de estos procedimientos de ilegalización de un conjunto de dirigentes del campo nacional y popular, pero hay otra mirada que los consigue como aliados para todo un conjunto de operaciones de prensa que tienen que ver con fortalecer determinados candidatos al crecimiento de otros, ¿no? Como parte necesaria de un sistema democrático en el cual los medios son un contrapoder, los medios y que no se los visualiza como parte de un dispositivo de poder económico, ¿no? Efectivamente, eso. Esa discusión no está saldada. Y es interesante ponerla arriba de la mesa, esa discusión. Te agradecemos que lo pongas arriba de la mesa. Pasando de tema, rápidamente, sobre el tema de los pasos de las internas abiertas que ahora se están jugando, te quiero preguntar tu opinión sobre la existencia de estas pasos y de la competencia y del beneficio o el perjuicio que finalmente puedan tener. Hay quienes piensan que haber tenido una interna abierta en el frente de todos hubiera contenido sectores que quizá hoy no están tan contenidos y que, por otra parte, estamos viendo un espectáculo en el sector de Cambiemos, en el sector neoliberal, donde esa interna, por un lado, no sabemos si va a sumar a los sectores medios que se identifican con el radicalismo o va a terminar espantando a esos mismos sectores por la presencia de candidatos que son claramente perpénticos, ¿no? ¿Vos cómo lo ves? Estas internas abiertas y la competencia, ¿son sumatorias o finalmente pueden terminar restando? ¿Cómo ves ese tema? Bueno, depende en qué parte estés del proceso de construcción de tu liderazgo. Por ejemplo, el caso de Juntos para el Cambio creo que les resulta útil porque ellos están mutando, entre comillas, la identidad de su espacio y están haciendo un recambio de su liderazgo interno. Entonces, eso les sirve para retener parte de lo que quieren poner en el margen, que básicamente es Macri, Burrich, todo el área más dura, necesitan ponerla en el margen. Necesitan tenerla también, ¿eh? Porque hay un sector duro que ellos necesitan interpelar. Necesitan tenerla, pero ponerla en el margen. Por eso, si ustedes ven, Juntos para el Cambio ha hecho un proceso meteórico en tres semanas de eliminación de la esfera pública de su fundador. O sea, Macri estuvo, creo que, no sé, 50 días afuera, prácticamente estuvo fuera de la esfera pública, por lo cual ahora va a aparecer un poquito, pero yo no creo que aparezca mucho. Porque efectivamente es un liderazgo que necesitan tener en los márgenes. Entonces, si el liderazgo histórico de Juntos para el Cambio hoy necesitan tenerlo en los márgenes, y el liderazgo nuevo todavía está en disputa, en ese campo fragmentado, las PASO cumplen una función. Porque ayudan a mantener eso que no pueden unir en términos políticos, el mecanismo institucional, se los permite mantener todavía, por lo menos juntos, en un proceso electoral. En el caso de Frente de Todos, los de Frente de Todos tiene algún orden en su centro, pero efectivamente me parece que en los distritos, por lo que estuve viendo, esa unificación que hay en el centro no estaba, no había una unificación más en las regiones, en las distintas zonas geográficas. Entonces, quizás las PASO hubiera servido para eso, hubiera servido para incluir esos sectores que no están en el centro del dispositivo, no es ni masa, ni el kirchnerismo, ni el albertismo. Pero sí son expresiones que están retardidas en todo el país, que el mecanismo de las PASO hubieran servido para mantenerlos integrados a un juego, por lo menos de disputa electoral. Y que eso, por lo que sé, no terminó ocurriendo. Bien. Me interesó el análisis que hiciste sobre Cambiemos y el recambio que vos ves ahí, que bueno, que se ve también del sector de Rodríguez Larreta. Ahí, ahí, mantienen, por supuesto, dentro a los sectores más reaccionarios, a los sectores más duros, que dicen barbaridades que tienen que estar escondiéndolos. Y me pregunto si hay espacio en la sociedad argentina para una nueva ilusión, para nuevamente olvidarnos de lo que pasó con el gobierno de Mauricio Macri y volver a una mística de globos de colores y nuevos globos de distintos colores, nuevos bailes, quizá más suaves, menos agresivos. Pero, si la sociedad argentina puede estar dispuesta nuevamente a una ilusión de esas características. A ver, lo primero que han hecho con relativa eficacia es efectivamente poner en los márgenes ese pasado macrista. O sea, hoy, en toda la publicidad de Juntos por el Cambio, en toda su política pública, Macri y el macrismo no aparecen o aparecen los márgenes. Ahora dice que se va a integrar a la campaña. Es dudoso que alguien que tiene un nivel de imagen negativa de cerca del 70% pueda cumplir un rol en una campaña electoral. En ese sentido, a ver, pasa, a diferencia de los frentes populares cuyos liderazgos se mantienen en el tiempo, pensemos en Perón, en Irigoye, en Néstor Kirchner. Los liderazgos neoliberales necesitan recambio más o menos periódico. No se sostienen en el tiempo porque efectivamente han desplegado políticas en contra de las mayorías. Por lo cual, entonces, yo les diría que si efectivamente Juntos por el Cambio logra un éxito electoral es porque logró en tiempo récord un recambio identitario. O sea, logró efectivamente aparecer como otra cosa de lo que fue durante la gestión de Macri. No parece fácil lograr eso. Ahora, si ustedes ven, los grandes medios hegemónicos están en una operación fortísima que yo lo llamaría de menemización de la imagen presidencial, que es el paso previo para poder construirse ellos como, de nuevo, la derecha honesta que viene a poner orden. Esa menemización de la figura presidencial consiste en transformar la Quinta de Olivo en una especie de discoteca, ¿no? Con la entrada de modelos, etcétera, etcétera. Es lo que están intentando hacer, van fuerte con eso, tienen todos los medios hegemónicos a su favor. Anoche la Nata presentó su programa como, reproduciendo la Quinta de Olivo como si fuera una discoteca con LUNCES, etcétera, etcétera. Varios, por lo menos diez o quince opinadores de primera línea opinaron en esa misma línea. Es decir, consiste en poner a la figura presidencial primero como una figura menemizada y por el otro lado como fuera de la ley. Primero porque por el privilegio de dictar una ley y no cumplirla y después por un supuesto caso de corrupción por un empresario taiwanés que apareció ahí. Bueno, construir la figura presidencial como menemizada como fuera de la ley es parte de la operación que necesitan para mostrar a Rodríguez de Arleta como el gerente eficaz y honesto que viene a resolver los problemas de la Argentina. Yo creo que no lo van a lograr pero a eso juegan. Daniel, Juan José Velomo te habla. Justo hacia este lado quería preguntarte yo. Sí, indudablemente una parte es menemizar la imagen de él de nuestro presidente y la otra que ya se ve en los carteles que están en la calle es intentar mostrar a la Reta como la persona viable y totalmente despegada de lo que fue el macrismo con su líder original porque lo intentan mostrar imponiendo sus candidatos logrando digamos si logra tener dentro de las PASO algún eco imponer dentro de la estructura de cambiemos su propia gente bueno va a ser la carta visible de acá a los años que faltan como candidato efectivamente a ver la operación que ellos hacen junto con el cambio es una especie de viraje entre comillas al centro sigue siendo la misma propuesta neoliberal de siempre pero como que se desplazan al centro y queda varias posiciones de derecha a su alrededor es decir de posiciones como las del mismo Macri López Murphy la derecha libertaria que no está adentro pero es como si el sistema político tuviera varias variantes de oferta de derecha extrema el otro lado el frente de todos que se intenta reducir al kirchnerismo y entonces en el centro aparece esa versión de política moderada racional de gerencia exitosa que es la de efectivamente Rodríguez de Reita con sus ramificaciones como Santilli te voy a te voy a dejar una pregunta picando para el próximo programa en el que te vamos a invitar que tiene que ver con si Néstor no le erró cuando eligió como enemigo a Mauricio Macri y quizá debió haber elegido como enemigo a alguien a un sector de derecha del campo nacional digamos un labaña a alguien que construir una derecha nacional y no una derecha y no una derecha antinacional como terminó ocurriendo estamos ya en los últimos minutos y por eso te la dejo la pregunta dale dale que te parece dale me parece bárbaro me parece muy bien bueno muchísimas gracias entonces y bueno vamos a combinar contigo para seguir conversando porque hay una cantidad de temas muy lindos para seguir desarrollando cuando quieran con mucho gusto un abrazo grande y un abrazo a toda la audiencia mucho gusto y muchas gracias